Mi columna se llama El muñeco, mi ley. No estamos cortos de políticos cantinflescos en América Latina. Auténticos comediantes han copado la tarima democrática en esta parte del mundo. Antes de ser derrocada en el Ecuador en 1997, Abdalá Abucarán bailaba y cantaba el son de su corrupción y otras travesuras que lo hicieron prófugo de la justicia por más de dos décadas. Hugo Chávez supo montar tremendas puestas en escena, hasta divertidas, si no fuera porque también le permitieron imponer una dictadura en Venezuela. Sin duda, en el caso de Iván Duque, su tragicomedia, prevención y acción dejó un importante legado televisivo para Colombia. Por eso no debería sorprender el personaje que el domingo pasado ganó las elecciones primarias en la Argentina. Su nombre es Javier Milei e inició su vida pública como comentarista dedicado a insultar políticos en los encendidos programas de la televisión argentina. De ahí saltó a la política apenas en 2021 como diputada nacional y hace una semana obtuvo más de 7 millones de votos como anticipo de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 22 de octubre. Una vertiginosa carrera del anonimato al poder. Vino de los medios de comunicación y fueron ellos también quienes lo insertaron en el debate público como el loquito antipolítico, un desaforado gracioso e inofensivo. Se autodenomina libertario, la nueva categoría manoseada por la derecha para justificar el mismo discurso excluyente y neoliberal que promueven hace décadas. Propone la reducción dramática del Estado, de los programas sociales, la privatización de todos los bienes y actividades públicas de trascendencia. Como buen producto de las redes sociales, está lleno de eslogan, símbolos y arengas que repite incesantemente. Pasea por todos lados con una motosierra que mece en una extraña mímica de niño malo que amenaza con el recorte del gasto oficial. Cita Bukele como referencia de su política carcelaria para que los presos laburen en las cárceles. Promete además la dolarización de la economía argentina y la eliminación del Banco Central, aunque no ha sabido explicar con exactitud cómo alcanzará esa gesta que muchos técnicos consideran dañina o imposible. Le suma otros absurdos como proponerle al Reino Unido un protectorado en las Malvinas, similar al de Hong Kong en China, para que Argentina recupere las islas. Para no alejar a la parte de su electorado que se siente cansado de las luchas igualitarias, intenta embutir su discurso antiaborto por las grietas de su libertarianismo mal armado. Dice que aunque los libertarios propenden porque el Estado intervenga lo menos posible en la vida de las personas, en el caso del aborto no aplica porque se trata de la vida de otro ser. Claro, frente a la venta de niños, opinó inicialmente que era una discusión filosófica debatible. Pero la libertad de las mujeres de autodeterminarse reproductivamente no le merece ninguna reflexión. En todo caso, para no olvidar un buen lavado de cara con presencia femenina como fórmula vicepresidencial, lo acompaña Victoria Villarruel, una negacionista de las víctimas de la dictadura de la Junta Militar. Habla como un economista de la Escuela de Chicago, pero deformando términos y ofreciendo soluciones absurdas y vacías para todos los problemas que nunca ha conocido, de cerca dado sus cero días de experiencia en la administración pública. Las librerías porteñas pronto se llenarán y vaciarán de un libro titulado El Loco, en el cual el periodista Juan Luis González cuenta los secretos místicos de Milley, como la muerte de su perro predilecto Conan, que según cuenta González, esconde hace años tras clonarlo en otros cachorros. Supuestamente Milley habla con Conan desde el más allá y, de paso, con Dios, quien le pidió que se hiciera a la presidencia. Y a pesar de lo absurdo y peligroso que disfraza la propuesta y presencia de Milley en la política argentina, fue votado masivamente porque en esa locura también descansa la autenticidad que le falta al resto de candidatos. Un electorado cansado y angustiado por la crisis económica agudizada. Ante todo, votantes descreídos del resto de opciones que, aunque se detesten entre sí, para afuera pueden parecer la misma cosa. Los políticos ladrones de siempre, la casta que Milley promete vencer. Es el arquero de las inferiores del Chacarita, el roquero de medio pelo, cualquier chabón rioplatense. Lo sienten familiar y al mismo tiempo nuevo y diferente. Se vuelve atractivo ante la incapacidad de la política tradicional de resolver los problemas cotidianos de la gente. Y por política tradicional, ahora debemos entender aquella que por lo menos aparenta creer en el Estado de Derecho, en las instituciones y en las políticas públicas, porque lo otro es brujería untada de represión y autoritarismo. Un Bukele trompista del cono sur podría llegar este año a la Casa Rosada y afianzar la creencia de que la democracia y los derechos humanos son discursos caducos e innecesarios. Y pensar que hace cuatro años solo era un economista que imitaba a Leonardo Fabio en la televisión. En Colombia no estuvimos lejos con Rodolfo Hernández, un muñeco menos ideologizado pero igual de disonante. Y mientras peor le vaya a Petro, más cerca estaremos de darle poder a un modelo similar. Esa es mi columna amenizada por el nuevo integrante de nuestra familia, perdón. ¿Cómo se llama ese nuevo integrante, Anita? Se llama Lola, por ahora. Ha cambiado varias veces de nombre por su madre adoptiva. Sí, está un poquito en ese, está muy chiquito. El panorama no es bueno, pero lo peor de ese panorama es que en Argentina suelen apuntarse con cierta regularidad a los candidatos más absurdos del mundo. Argentina es uno de los países más desarrollados, solo fue uno de los países más desarrollados de América Latina, que en un momento dado, a principios del siglo XX, competía en cifras de educación y de producción con Europa. Pero la política argentina, con algunas excepciones, es realmente lamentable. Y los candidatos argentinos suelen serlo. Tuvieron a Menem, por ejemplo. De modo que no hay que creer que este nuevo redentor es tan poco confiable que mañana será un chiste. En Argentina, desgraciadamente, no. De modo que hay que empezar a mirarlo. Pero yo he hablado con algunos argentinos y dicen, no, mira, es tan absurdo este sujeto que va a unir a otros que son, que es ser un poco locos, pero no tanto como él. De modo que no creen ellos, que son ciudadanos argentinos que conocen de la política de allá, que pueda salir triunfando finalmente este tipo que la sola foto ya es aterradora. Sí, yo tampoco creo que pueda llegar a ser presidente porque realmente tuvo el 30% aproximadamente y el peronismo y el macrismo se dividen como el otro porcentaje del escenario electoral. Y yo creo que si, por ejemplo, se enfrenta con Patricia Bullrich, que es la representante del macrismo, pues mucho peronista con el dolor del alma va a terminar votando por ella para que no quede en mi ley. Entonces no necesariamente tiene el camino libre, pero también fue muy visto de manera muy condescendiente antes, como no, este loco no va a quedar y no va a hacer daño. Y quién sabe qué pase, cómo se repartan de nuevo los porcentajes en la segunda vuelta, si llega a haber un balotaje. Argentina ha tenido una larga tradición de caudillismo y de populismo, con expresiones contemporáneas como la de Menem y con expresiones históricas como la del propio Perón. Y es increíble cómo la presencia de estos líderes que en un momento parecen risibles termina volviéndose muy, digamos, invencible en el momento de unas elecciones. Hay consignas históricas que muestran eso. Recuerden ustedes que había gente que cantaba en las avenidas de Buenos Aires, ladrón o no ladrón, queremos a Perón. Así es. Gracias. Gracias.